En este momento, desde el 5 de mayo hasta el 24 de mayo, se están realizando los pagos del programa de familias en acción de la temporada de diciembre del 2021 a enero del 2022. Este pago solamente ha dirigido para las madres titulares que tengan a sus hijos dentro de 0 a 6 años. Los pagos ya se vienen operando con el nuevo operador de pago que es Movi, ya no es David Plata, ya sería también con un tema de giros, las personas que no estén bancarizadas les llega un giro a través de Gana. Si usted todavía no sabe por qué modalidad está recibiendo este incentivo, puede acercarse a la oficina que nosotros le validamos. Esta semana también del 9 al 13 estamos realizando bancarización o registrándoles en la aplicación en caso de que ustedes tengan algún inconveniente. La invitación queda abierta, entonces sería para desde el 5 al 24 de mayo, se están realizando los pagos del programa de familias en acción. También si usted tuvo inconvenientes para reclamar el incentivo anterior, también le llegan en este pago como un acumulado. Entonces la invitación queda abierta para que la población se acerque ya sea a Gana o a través de Movi, que el punto aliado aquí en Movi es el segundo piso de Calamar en la papelería Joyer. Entonces pueden acercarse y ahí pueden realizar el retiro de este dinero.